Juan José Mesa Pérez nació un 13 de octubre en el Distrito Nacional, obtuvo el título de doctor en Medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. En el año 1987, desde el 1988 tiene una importante trayectoria en cuanto a la promoción del arte y los artistas de nuestro país, abogando siempre por la calidad y los parámetros de comercialización en las diversas variedades de las artes plásticas, pintura, escultura, grabados, dibujos, entre otros. Su pasión por las artes le llevó a fundar las Galerías de Arte Juan Carlos V en el año 1990 y Mesa Fines Art en el año 1993, de la cual es el director hasta la fecha. En el año 2005, funda Mirada Arte, medio especializado de comunicación de gran lectoría e iniciativa en el desarrollo del arte en República Dominicana. Actualmente trabaja en la creación del Corredor Cultural Hispaniola, un proyecto cultural e insular con características internacionales, a través de la cual se pretende compartir la riqueza estética e histórica desde la colonización y su evolución en la actualidad, exponiendo y combinando las diversas manifestaciones artísticas y sociales en las naciones de República Dominicana y Haití, con sus respectivas diásporas en reconocimiento a su legado cultural. Además, en la actualidad es candidato a regidor por el Distrito Nacional Circunscripción Nº 1 por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana en apoyo al candidato alcalde Domingo Contreras. Mis saludos, hermano, aquí estamos, don José Mesa, candidato a regidor circunscripción Nº 1 en la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, pero por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, señores, miren esto, Nº 26, bueno, me gusta el término de Voluntad Ciudadana. Por Voluntad Ciudadana vamos a hacer, nada más, nada más, nada más que domingo contra el alcalde. Yo espero en Dios, porque realmente, ¿para cuándo sería? Por el 16 de febrero, domingo, domingo, domingo 16 de febrero, vamos a elegir a domingo. Te digo porque se ha preparado. Y el 16 vota 26. Como dice él mismo, se ha hecho la tarea, se ha preocupado por aprender, por documentarse, ha pensado en el distrito, y lo que realmente es un alcalde que quiere ser alcalde, no un alcalde que anda buscando una posición como trampolín, para luego aspirar a otra cosa. Mira, Fabio, yo te voy a decir algo, creo que me conoce lo suficiente. Yo seré incapaz de hacer una alianza con una persona que yo sepa que no está en capacidad para gestionar, desde el distrito, por ejemplo, en este caso el distrito nacional, desde la alcaldía, el ayuntamiento. Domingo Contreras me ha dado razones en más de una ocasión, razones que ya yo tenía, porque lo había analizado, había estudiado el individuo, el ser humano, el profesional. Y entendí que la alianza correcta de mi partido era con Domingo Contreras, porque es la única persona que durante muchos años lleva preparándose para dirigir la ciudad de Santo Domingo, la primera ciudad de América, la primera de América que nosotros tenemos el compromiso de hacer la primera de América. Y mire, en el caso tuyo, que eres una persona con bastantes conocimientos municipales, eres municipalista, te veo en tus conceptos, en las redes, quien quiera saber quién tú eres, simplemente tienes que entrar a buscarte, y no desde el momento que asumiste la posición de candidato, sino en tu vida diaria y en tu sentir como ciudadano, realmente soy de los que puedo validar y reconocer lo que ha sido tu discurso y tu preocupación. Eso es correcto. Mira, cuando decidí ya asumir el tema de la regiduría, de la candidatura regidor por mi partido, se me acercaron inclusive algunos asesores a sugerirme que creara una cuenta de Facebook nueva, una cuenta de Instagram nueva, de Twitter, pero eso sería yo, no ser yo. Mi pasado está ahí, yo he sido una persona coherente conmigo mismo durante muchos años, o sea, durante toda mi vida, o sea, no he, tengo una obra durante más de 30 años que me sentiría mal siendo otra persona, o creando una cuenta de teléfono nueva, o una cuenta de Instagram nueva, un perfil falso, como dicen, construido. El que quiera saber de mí, ahí estoy. Mira, y qué bueno que me traes por la Wind & Schulz, porque la Wind & Schulz para mí es una de las, para mí es la principal arteria de la ciudad de San Domingo. Sí, la principal arteria comercial, ahora mismo. Donde tú ve a la derecha aquí a un, una plataforma comercial como esta que... Acrópolis. Acrópolis, Acrópolis Center, ya pasamos, acabamos de pasar el, el, el hotel nuevo, que para mí eso es una gran cosa. ¿Por qué? Porque una ciudad no puede tener únicamente, únicamente, hoteles, en una, en una, en una sola, en una sola franja, como era costumbre, que nuestros hoteles estaban a la, a la orilla del mar. Bueno, el concepto de la playa y de la vista del mar. Pero ya, pero ya Santo Domingo, que aparte de ser un, un, un destino turístico, un destino turístico por excelencia en el Caribe, es real y efectivamente una, una, una ciudad que va rumbo a ser una metrópoli, donde hay una actividad comercial importante y en el centro de la ciudad tiene que haber una oferta hotelera importante y creo que ese es el concepto, eso, o esa es la visión de quienes han invertido en crear hoteles como, como ese que acabamos de pasar. Como el Intercontinental, Acrópolis como primera plaza. Acrópolis como primera plaza, que le faltó lo de Nuevo Centro, que Nuevo Centro destinó una serie de pisos para la oferta hotelera. Aquí el Blue Mall, en la esquina con la Abraham Lincoln. Con la Gustavo Mejia Ricard, perdón, perdón, con la Gustavo Mejia Ricard. Un laxo lenguaje, un laxo calamitates, calamitates realmente. Pero, gracias que tú vienes aquí atento y me pudiste corregir, porque eso pasa mucho cuando uno está iluminando las ideas. Pero, la verdad que este tema donde funcionaba anteriormente Arcadas, que yo traía a mis hijos, ahora se ha convertido en la visita por excelencia. Estamos entre Arcadas y las Cachapas. Bueno, mira, ahí donde estábamos las Cachapas, ahora está la sirena, el multicentro. Que eso revolucionó, porque realmente ahí hay de todo. Bueno, hay gente que nos escucha ahora y dice, esto están sacando las errores. No, no estoy haciendo ninguna promoción comercial. Simple y llanamente estamos hablando de lo que significa la avenida. Bueno, lo que fue la transformación de esta avenida. Y yo te voy a decir algo, yo crecí en la avenida Winton Chucha, porque a mi edad, fíjate bien, yo nací en la ciudad de Santo Domingo, y a los 11 meses mis padres me llevaron a San Juan de la Maguana, y viví allí hasta los 11 años. A los 11 años retorné de nuevo a la capital, porque mi padre tuvo una visión de que la educación allí todavía se mantenía un poco rezagada, en comparación a cómo se comportaba un estudiante que tuviera en mi mismo curso en la capital. Y él ejercía la profesión de médico allí, y entendía que había que hacer un sacrificio. Venir, construir una casa en Santo Domingo, y traer a los muchachos a estudiar la capital. Y yo vine a esa edad, yo vine a los 11 años, y ingresé al Instituto San Juan Bautista, y dice muy buenos amigos. Entonces, la primera ubicación fue aquí en la avenida Winton Chucha, número 36, que había sido una propiedad de mis tíos, mis padres las adquirieron, en lo que terminaba mi casa, que se estaba construyendo en Los Ríos. Posteriormente fuimos, y previamente fuimos a la Pasea de los Locutores, donde hoy está muy próxima la casa de los locutores. Mira, mira eso que estamos viendo ahí, Fabio, eso me llama mucho la atención. Que un destacamento de la Policía Nacional, esté en esa condición, en un furgón, en la plena avenida Winton Chucha, donde tú tienes ya una ocupación hotelera importante, y donde cualquier cosa que suceda, un turista no puede venir a dar una queja aquí. Bueno, si el turista tiene una necesidad fisiológica, o sea, orinar, tiene que ir detrás del furgón. Pero fíjate lo interesante de esta, que te hacía el periplo de la Winton Chucha, porque yo crecí en ella, y todo esto eran solares baldíos. Valdíos no, vacíos, porque tenían dueños. En aquella época, estamos hablando de 1976, 1977, era una avenida donde tú podías jugar pelota, en la calle, y donde nos recogía la guagua que nos llevaba al colegio, porque en aquella época el transporte escolar prácticamente no era obligatorio, pero nuestros padres entendían que no había ningún problema en llevar al muchacho al colegio. Hoy el papá que nos lleva al muchacho al colegio, el hijo no, no tenga. Y lógicamente eso es lo que contribuye a crear más el entaponamiento. Y esa avenida Winton Chucha, que yo recuerdo con añoranza, era, por ejemplo, cuando había existido un letrero, que decía, aquí se va a construir la Plaza Central, no se llamaba Plaza Central, aquí se va a construir un centro comercial para alojar 4.000 vehículos. Sí. Eso fue cuando se hizo Plaza Central, pero Plaza Central se inauguró en el año 1988. Y esto ya hablaba de 1976, 1977. Y aquella Winton Chucha era una arteria iluminada que tú podías entrar a las 8 de la noche y parecían que eran las 4 de la tarde de la iluminación que tenía. Sí, hoy tenemos el gran inconveniente de que uno de los problemas de la Winton Chucha, siendo la principal arteria comercial de este centro urbano, o sea, es la principal, por la calidad de las construcciones que tiene, la ocupación hotelera, hoteles de ciudad. Aquí se apostó siempre al hotel de turismo, pero lamentablemente en la ciudad tú no tienes playa. Independientemente de que se hable de lo que fue la playa de Guivia, ya eso quedó en el pasado. Ni siquiera los propios municipios nos acercamos a ella como destino de playa. Y hoy por hoy, esta avenida tiene un tránsito infernal a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Mira un ejemplo ahora, amigo. Es correcto. Como está esta Winton Chucha copada de vehículos, pero sin atención. Mira las aceras. Mírala. Déjame decirte, este es el gran problema. Esto para mí es una emergencia municipal de la circunstancia número uno. El problema del tránsito. Porque aquí es donde más se siente. Precisamente porque los ciudadanos dependen de su vehículo. Mira ese tramo central de la Winton Chucha. Es la única arteria todavía que conserva una franja que se le pudieran adicionar uno o dos carriles. Y ojalá que eso nunca ocurriera. Porque te permite crear un paseo. Eso es lo que yo creo que se debe de crear aquí. Un paseo que engalane ese boulevard. El boulevard de las estrellas que se construyó ya en los frentes de hace muchos años, en los frentes del Banco Central. Del Banco de Reservas. Del Banco de Reservas. Está pensando muy rápido. Del Banco de Reservas que está frente a casi llegando a la Víctor Garrido Pueyo. Entre Víctor Garrido Pueyo y la 27 de febrero. Y Porfirio Herrera. Y Porfirio Herrera propiamente. Allí hay un espacio bellísimo. Pero todavía aquí como se permite. Que ahí es donde se hacen las ventas de los charamicos y todos los referentes a las navidades. Pero también artesanía. Bueno, vimos que la embajadora norteamericana, que está en República Dominicana, vino aquí a la Winston Churchill a comprar de estos charamicos. Y compró unas estrellas para engalanar su árbol de navidad. Y incluso, a mí me llenó de mucha alegría que brindara dulces, comprado en la Casa de los Dulces en la zona colonial. Esos charamicos reflejan parte de nuestra identidad cultural. Porque si bien es cierto que la navidad está representada por el árbol, por el nacimiento, por las luces. Estas son tradiciones nuestras. Porque nosotros no tenemos un árbol con nieve. Sin embargo, esto sí es dominicano. Y en este caso, vemos lo organizada que está esa venta, que no obstruye la acera. O sea, eso es algo interesante que uno tiene que observar. Qué buen señalamiento tú haces. Porque realmente yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la Administración Municipal, que se instale ahora a partir del 16, del 24 de abril, que se va a elegir el 16 de febrero. Una fecha realmente muy importante dentro de la historia política y social de nuestro país. Y de la cultura dominicana, porque dio origen a la creación del gran frente cultural que apoyó la Revolución de Abril. Donde artistas plásticos, artistas de toda índole, se dieron, se congregaron para ser de la cultura. Mira ahí el furgón ahora, de manera más directa. Mira, miren a la derecha, ese furgón de ese destacamento policial, prácticamente improvisado. Por el auge del crecimiento de la Winston Churchill. Pero que requiere ya una adecuación, una transformación. Porque evidentemente que se necesita. Entonces mira a la izquierda, cómo está la Winston Churchill con esos carriles. Me llama la atención que una gestión municipal, no sé en cuál fue, haya decidido colocar esas vallas publicitarias. Que aunque son muy elegantes. Porque se llamaban los mobiliarios. Muy bonitas. Si en el futuro se decidiera hacer de la Winston Churchill una vía de acceso alternativa. De acceso a uno de transporte alternativa para la ciclovía, para el patín. Esa vía publicitaria es un obstáculo. Y me llama mucho la atención. Eso fue instalado en la gestión de Esmerito Salcedo. Ah, Esmerito Salcedo Cabildad. Sí. Don Roberto. Bueno, ese es su nombre artístico. Ah, ok. Pero el alcalde era Esmerito Salcedo Cabildad. Bueno, pues mira, yo te diría lo siguiente. Eso son de las cosas que uno tiene que repensar dónde colocar. Porque yo tuve recientemente un viaje a la ciudad de Amsterdam. Y allí la bicicleta tiene un espacio preferencial. Y hay un carril para las bicicletas. Y yo pienso que en República Dominicana llegó la hora incluso ya de una nueva modalidad de transporte que no requiera el uso de combustible, de petróleo. Suya energía alternativa, energía eléctrica, la ciclovía. Bueno, aquí en la Winston Churchill se trató de inaugurar una ciclovía. No sé si tú recuerdas. Vi que se hizo un intento, pero llegó solamente si llegó un segmento. Pero recordemos que prácticamente la Winston Churchill prácticamente muere o tiene acceso, tendría acceso a esa ciclovía en la Charles Sommer o Jacinto Mañón. Charles Sommer y Jacinto Mañón, que es donde se dividen ambas. Para la que la gente sepa que no estamos perdidos, la Jacinto Mañón es desde la Brown Lincoln hasta la Winston Churchill, lo que es la Charles Sommer, lo que es la prolongación de la Charles Sommer. Correcto. Y la Charles Sommer es a partir de la Winston Churchill hacia los Prados. Hacia los Prados. Entonces mira aquí a la izquierda cómo está ese carril que he usado en la mañana por la persona a ejercitar. Ahí en el centro, tú puedes ver que fue que se intentó poner la ciclovía. Es correcto. Ahí está señalizado y todo. Entonces esta vía llega prácticamente hasta la Charles Sommer y Jacinto Mañón. Mira, aprovecho para hacer una denuncia y excúsame, pero tú ves esa construcción que se está haciendo ahí. Que es como una ampliación de Blumol. Ahí había una calle. Yo quisiera saber qué pasó con la calle. ¿Dónde dejaron la calle? Esa calle ha venido cercenándose, no solamente ahí, también del otro lado. Y lo decimos porque los que conocemos... Es la Fatino Falcón. No, los que conocemos la ciudad, ¿verdad? Podemos decir y preguntar, ¿dónde está la calle? Al regreso... Aquí se pudieran poner kioscos para vender revistas. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Fíjate cómo ese espacio público a la izquierda, que permite el desarrollo de una ciclovía o de otro método de transporte alternativo, está prácticamente subutilizado. Ahí, donde incluso se hizo el Boulevard de las Estrellas, hay pocas actividades que se realizan durante el año. ¿Qué son esos datos? ¿Eso es basura? Basura. Falta de conciencia ciudadana. Mira también a la izquierda, mira a la derecha. Y de una inspección. Y de una... No, de un régimen de consecuencias. Sí. Porque yo creo que llegó la hora que la capital... Mira, mira a la izquierda también esa mueta. Que en la capital ya exista un régimen de consecuencias para todo aquel que ensucia la ciudad. Porque que la ciudad esté limpia no depende únicamente del alcalde, depende del ciudadano. Y el ciudadano tiene que tener un régimen de consecuencias si ensucia la ciudad. Como te decía, mira Fabio, aquí este Boulevard está siendo subutilizado. Aquí se pudieran desarrollar actividades importantes. Mira ese tanque. Culturales. En plena vía. En plena vía de la capital. Aquí están también los charamicos, la gente que vende artesanía, madera para cortar la carne. Ellos están tomando un poco el espacio común. Bases. Bases. Bases para tablas, para cortar la carne. Bases. Están usando, utilizando el espacio común. Mira la basura. Me sorprende esa basura. Mira la basura en la Wind & Church. Me sorprende la basura en la Wind & Church. Mira Boulevard de las estrellas a la izquierda, donde hay estrellas de Don Carlos Reña. Este es el Boulevard de las estrellas. Esto, en cualquier otra ciudad del mundo, cualquier ciudad europea, esto fuera un atractivo ciudadano. Turístico. Turístico. Un regocijo ciudadano y un atractivo turístico. Aquí se pudieran hacer ferias artesanales. Yo creo que sí, que sería un atractivo turístico. Correcto. Aquí se pudieran poner kioscos para vender revistas, periódicos, culturas, la actividad, la industria editorial dominicana. Oye. No, y también, en referencia a las estrellas, que existan algunas particularidades como fotografías. O sea, que realmente se pueda resaltar mucho más dentro de ese espacio, lo que es ese boulevard. Se pudieran hacer exposiciones permanente, permanentemente, incluso para educar a la ciudadanía con relación a proteger el medio ambiente. Se pudieran hacer muchas cosas, muchas cosas. Recuerda, Fabio. Eso es cultura. Que hoy en día, hoy en día, está en boga lo que se llama la economía naranja. Que no es nada más y nada menos. Mírense el tapón a la derecha, en la Roberto Pantoriz. Increíble. Son las 2 y 20 de la tarde. No estamos hablando de horas pico. De salida de la persona. Mira la basura. 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 Mira la principal arteria comercial de la capital. Te decía, que ahora está en boga. Ese saco ahí. Ay Dios mío. El término economía naranja. La economía naranja no es nada más y nada menos que hacer, monetizar, generar recursos, ingresos a partir de las ideas. Pero eso es interdependiente del uso del espacio público. Porque donde ese ciudadano va a promover su artesanía, sus ideas, en el espacio público. Y oímos, oímos recientemente que al espacio público más importante que tiene la ciudad de Santo Domingo, por lo menos la circunstancia número uno, que es el Parque Mirador, se le pretendía quitar unos 7 metros, 10 metros, a todo el largo, desde el Albuperón hasta donde termina en la avenida de Acaúna. Algo insuorito. Bueno, yo particularmente lo que en eso observo. ¿Cuándo lo que tú tienes que hacer? Es que siempre como que queremos tener un solo destino. Y todo aquel que quisiese ejercitarse, tendría que trasladarse al mirador. Sin embargo, el mismo tema del tránsito y la disponibilidad del tiempo te limita. Mira, Fabio, el espacio público, según dice la Organización Mundial de la Salud, el ciudadano requiere unos 15 metros. Es decir, que en la circunstancia número uno, que es donde nosotros estamos, hay un déficit de un 200 a un 300% de espacio público. Porque apenas es la circunstancia que mantiene, tiene un 5%. Y si a eso tú llevas una medida de esa naturaleza... Eso es por la densidad poblacional. Por la densidad poblacional. Como aquí, la gente tiene que entender que todos los que viven en torres, en residenciales, hoy en día, también son parte de la ciudad. Y necesitan ese espacio. Es bueno que le pongan atención a lo que ha dicho nuestro candidato Domingo Bombrera. La capital tiene fiebre. Ha subido la temperatura. Es decir, ese crecimiento vertical que ha tenido la ciudad en los últimos 15 años, ha hecho que lugares donde había una casa o haya un edificio donde vivían 6 personas o vivían 60 personas, donde habían 2 árboles, 4 o 5 árboles en un patio, hoy no haya nada. Y se han talado, se han eliminado la ciudad unos 80, 90 mil árboles. Y eso ha hecho que la ciudad suba la temperatura. O sea, que suba la temperatura. Y eso hay que repensar. Hay que tener un plan. Incluso, incluso para sembrar los árboles adecuados y los arbustos que tenga aquí la ciudad. Y comenzar el uso de jardines verticales. Estamos llegando, estamos en la intersección con la 27 de febrero. Y es importante porque aquí, en la 27 de febrero. Que es la avenida principal. Que es otra. No de este centro, sino de todo el distrito nacional. Que cruza la ciudad, este oeste, que interconecta con las Américas. La 6 de noviembre con la avenida de las Américas. Ahí existe, a la izquierda, el bulevar. Ese bulevar es una plaza, es un espacio público que ha estado abandonado prácticamente hace 8 años. Y para lo que ha servido es simplemente para deambulantes. Porque no hay ni siquiera ya la intención del ciudadano de irse a recrear en el mismo. Y es bueno que es un espacio prácticamente hostil. Ahí no hay ambientación. Ahí no hay arbustos que puedan producirle sombra al ciudadano. Y no tiene protección de ninguna índole. Entonces es un lugar idóneo para que la delincuencia cohabite. Y el ciudadano anda huyéndole a eso. De hecho, me dice uno de mis hijos. Mi hija específicamente. Que estudia en la Universidad Intec. Que el puente, el paso peatonal que hay en los procesos. Ningún estudiante de Intec, que fue construido para el parqueo que se colocó al frente. Ningún estudiante de Intec lo usa porque se ha convertido en un lugar de asalto diariamente. El que se sube a la inseguridad ciudadana. Que no es solamente inseguridad del peatón porque no hay un espacio público amable. Sino hay una inseguridad ciudadana precisamente por la falta de un centro de inteligencia territorial. Como pretende instalar nuestro candidato alcalde, Domingo Contreras, a partir del 24 de abril. Que esté interconectado con cámaras de seguridad en los principales establecimientos, edificios, plazas, universidades, etc. Y que pueda dar una voz de alerta inmediatamente ocurra un acontecimiento contra un ciudadano. Mira, a mí me llama poderosamente la atención, y lo reitero, el tema de la iluminación. Sin la iluminación, los lugares que se iluminan disminuyen en un 30% la intención de cualquier agresión. En cualquier sentido, sea en el sentido físico o también en el sentido de urbanismo. O sea, si hay una iluminación y ya a través de un sistema de observación de cámaras, tú vas a ver quién pierde basura. Mira la izquierda, mira ese paso, ese acceso a ese espacio público. Es prácticamente al mismo nivel de la calzada. ¿Cómo puede accesar el ciudadano que anda en una silla de ruedas, el ciudadano que tiene discapacidad? Esa rampa. Esas son de las cosas que hay que mejorar. Entonces, ese espacio público que es idóneo para que ese ciudadano transite por ahí, es hostil. O sea, no es amable, no es amigable. Son de las cosas que hay que repensar. Y esas son de las cosas que hay que repensar. Y te decía, con el tema de la iluminación. Como tú bien decías, el tema de la iluminación, que al principio hablábamos de que la Winston Churchill era una avenida bellamente iluminada. Cuando tuvo el paso el huracán David en el año 1979, eliminó todos los postes. Pero nadie más se ha enfocado en volver a poner esos postes. Es decir, que ese hecho que ocurrió en el año 1979, prácticamente a 40 años de haber ocurrido todavía. Mira, esos eran los postes. Fíjense al frente. Amable televidente. Ese poste de luz que se ve al cruzar la avenida Sarasota, luego el semáforo, donde tiene dos brazos, uno a izquierda y otro a derecha, uno a diestra y otro a siniestra. Así estaba iluminada la avenida Winton Churchill. Y lógicamente, como tú dices, el simple hecho de la iluminación reduce la criminalidad. Aquí vemos, a tu izquierda, el espacio público que en la misma avenida se ha puesto a disposición de uno de los sectores de población de escasos recursos que cohabita en la avenida, que es el manguito. Y lógicamente, eso puede tener mucho mejor resultado si aquí, a ese espacio, se le ponen aditamentos para el deporte, ejercicio. Pero está bien próximo a lo que es el mirador. Y qué bueno que está bien próximo al mirador, porque fíjate, ahí en el mirador... En el mirador sur. En el parque mirador del sur. Es bueno llamar la atención de todos. Ese es un pulmón de la ciudad. Ese es un parque pensado, creado, en el año 1976, donde Roberto Burle Marx fue uno de los paisajistas, el que diseñó el paseo del Copacabana en Brasil. Y varios paseos importantísimos en California. Dejó su huella, dejó su introna. Y eso prácticamente ha sido dejado a la suerte de los ciudadanos. Mira, la parte sur, ya cuando... La continuación de la Winston Churchill, a partir de la avenida Sarasota, se convierte en Jiménez Moya. Entonces, la Jiménez Moya no está el centro, no está adecuado. Si no se ha dejado todavía con las gramas y no se ha llevado a hacer un boulevard, como lo es el de la Winston Churchill. No se ha terminado. La visión de... De hoy, todavía no se ha continuado una obra... No se concluye. ...que se vio positiva y que realmente puede ser de un gran uso para los municipios de esta región, de esta zona. Y es un espacio... Del Distrito Nacional. Es un espacio que se puede aprovechar en épocas de celebraciones culturales importantes. Pero si tú quieres llegar hasta... Al centro de los héroes. Al centro de los héroes. Porque allí tenemos unas piezas importantes. Por ejemplo, el mural de Belazanetti, que es la... Que se hizo cuando se inauguró la Feria de la Confraternidad de la Paz en el año 1955. Que valdría la pena rescatar. Porque es parte del entorno de lo que es el cabildo. ¿Ves que yo, hasta el año 1999, y lo confieso, yo no entendía lo que era la función del alcalde? Cuando yo voy, llevo una exposición de arte plástica a la ciudad de Miami, quien me recibe y quien me condecora y quien declara a los artistas que fueron parte de esa muestra, fue el alcalde, nada más y nada menos que el alcalde Alex Pereira. Y ese alcalde me enseñó a mí. El valor de un alcalde. Conectó a mí con el valor de un alcalde, el valor de la municipalidad. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, yo admiro la labor que hacen los alcaldes en todo el mundo. Y soy un estudioso de los proyectos que hacen. Y yo, de llegar aquí con el voto, con el favor de Dios, la bendición de Dios y el voto soberano del pueblo, acompañar a Domingo Contreras, yo me comprometo a hacer lo que hay que hacer por la cultura de la República Dominicana, sobre todo por el arte de la República Dominicana. Porque ahora tenemos una herramienta que no teníamos antes, que es una ley de mecenazgo cultural. Es correcto. Que le permite al ciudadano desgrabar impuestos. Y ese pago, miren, la toma vamos a hacerla desde aquí. Porque si no, allí tendríamos que perder la bunda un chunchi. Aquí está ese obelisco donde está el mural de Belazanetti que está prácticamente en peligro. En vía de desaparecer. Ese mulevar que representa la esfera, el globo terráqueo, fue realizado en el año 1955. Y está en Franco de Terreno. José Belazanetti es uno de los artistas del exilio republicano español que vino en los años 40 a la República Dominicana y que aportó, su aportación es tan valiosa que llega al movimiento pintórico que hasta nuestros días. Donde encontraron tanto él como José Gausach que fue maestro, Manolo Pascual, semilla fértil, tierra fértil. Para que esa semilla en esos artistas como eran Clara Ledesma, Eligio Pichardo, Gilberto Hernando Ortega, fueran hoy, dieran hoy un arte evolucionado producto de aquella época. y es algo que nosotros no podemos perder de vista y es algo que debemos enfocar porque Santo Domingo es cultura. Y te decía que si yo llego con Domingo Contreras, ahí una de las cosas que vamos nosotros a implementar es el impulso de un de una casa a la cultura virtual para los jóvenes. eso es algo novedosísimo. Donde ellos aparte de formarlo pueden usar la plataforma para la creatividad y esa casa se puede llevar a cualquier barrio de la ciudad de Santo Domingo conectado a esa plataforma, a ese centro y se dan talleres, las personas pueden crear, pueden hacer riqueza a partir de esa zona y no solamente eso cuando el ciudadano se encuentra inmerso en la creatividad ¿qué ocurre? Disminuye los niveles de delincuencia, disminuye los niveles de violencia, miren aquí el mural de la ciudad. Aumenta la productividad en el sentido general. Aumenta la productividad y que se vuelve Santo Domingo. Ese famoso mundo. Es el famoso mundo. Esa fue la gran obra. Esa fue la gran obra de los hombres. Eso ha ido deteriorándose. Eso ha sido un, se ha ido convirtiendo en un centro para la prostitución, un centro para la famosa bolita del mundo. Y eso es parte del emblema de lo que nadie quiere decir que vino a la bolita del mundo. Pero hemos venido en diversas ocasiones y con diversas situaciones. Hay etapas de la vida que uno tiene que como ciudadano reconocer que vivió y que era eran parte del folclore de la cultura dominicana. ¿Por qué no? Al regreso ensuciar la ciudad te dice a ti cómo está la cabeza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés ¡Vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Mira, Juan José, escuchándote hablar y expresar esos conocimientos en la base cultural nos da a nosotros una razón de por qué estar aquí contigo y por qué tú eres un candidato a regidor dentro de la alcaldía del Distrito Nacional. Ese conocimiento, ese peso tuyo nos saca de lo que es lo que mucha gente menosprecia de lo que es un regidor. O sea, alguien que viene con esa formación y con ese fundamento a ser parte de una gestión en favor no solamente de una municipalidad sino de todo un concepto de ciudad que ya hoy nosotros tenemos que apostar a que esos son los aportes y los que nosotros realmente queremos. Porque lamentablemente con anterioridad los que eran los concejales, los que eran los regidores, inclusive eso era un cargo honorífico, no tenía una remuneración. Hoy lo tiene porque hay un compromiso, pero no es para que aquí se siga utilizando el cargo de regidor como el de darle un cargo a alguien para que esté ahí y pueda sobrevivir sin aportar. Esta ciudad requiere de personas con condiciones, con talentos, con formación y con conceptos de ciudad. Te lo digo en la mayor de las honestidades que tenemos que expresar. esto dice algo así porque, mira, la ciudad de Santo Domingo, la alcaldía del Distrito Nacional no se merece que vuelva a ser ocupada por personas sin experiencia, por personas que no sepan, no tengan conocimiento de lo que es la gestión municipal y que no sepan realmente cuál es la función de un regidor. Yo veo con tristeza, con preocupación y exhorto a los ciudadanos a que en esta fiesta de la democracia que será el día 16 de abril que no depositen el día 16 de febrero 16 de febrero perdón el 24 de abril es la toma de posesión que no depositen su voto por ningún candidato por ningún candidato que ustedes vean que haya utilizado el espacio inapropiado para colocar su publicidad el espacio que está prohibido por la ley los postes y en violación a las disposiciones porque eso dice ya sin ser electos que desconocen lo que es la gestión municipal aquí venimos los ciudadanos que tenemos que darlo todo pero por el bien de la patria por el bien de la ciudad hacer las cosas bien no hacer las cosas mal el regidor es una persona que tiene que velar por la belleza de la ciudad por la limpieza de su ciudad por el bienestar de su ciudadano por el desarrollo de la ciudad y por el desarrollo de la ciudad propiamente dicho y colocar vallas ensuciar la ciudad te dice a ti como está la cabeza de ese candidato entonces y que no podemos seguir apostando al voto emotivo aquí tenemos ya que empezar a tener la conciencia del voto principalmente porque estamos en otra generación ya la generación del que le gusta a mi padre o a mi abuelo ya pasó aquí hay un compromiso y la mayoría gracias a Dios tenemos la oportunidad de conocer otras ciudades y añoramos que nuestro distrito nacional que nuestro santo domingo sea un santo domingo desarrollado entonces la única manera que lo podemos lograr es si también lo acompañamos de gestiones capacitadas para poder lograr ese objetivo es que imagínate una persona que se electa para aprender lo que es la municipalidad en dos años aprendiendo son dos años perdidos la ciudad de santo domingo tiene graves problemas que necesitan atención inmediata y un plan integral de ejecución de ejecución inmediata o sea no podemos aquí no podemos llegar ahora con una gestión a aprender y a medir a ver cuáles van a ser los resultados no aquí se tiene ya que venir con un plan diseñado y con el suficiente conocimiento y la capacidad de hacer una gestión la ciudad merece más Fabio la ciudad merece más y vamos a si no vamos a seguir en este caos correctamente el principal de los caos es el tránsito miren aquí miren aquí a la a la derecha un padre de familia miren lo que está haciendo en plena Winston Churchill en plena Winston Churchill en las Jiménez Moya sacando botellas un negocio botellas bueno miren ese ese centro de acopio del ADN mirenlo eso hay que transformarlo y eso hay que transformarlo para el bien de los ciudadanos de verdad que cuando nosotros salimos y estamos en la Winston Churchill y cuando salimos lo que más me gusta a nosotros de este espacio es que cuando salimos no diseñamos ruta sin embargo nos vamos encontrando con los elementos que van aportando y van presentándonos lo que realmente somos así que yo de verdad no salimos a la circunvisión 3 no 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 salimos a la Winston Churchill estamos hablando estamos hablando del polígono central estamos hablando de lo que es la arteria principal de la ciudad estamos hablando de lo que es tu circunscripción estamos hablando de lo que es mi circunvisión o sea que esto será una responsabilidad tuya que dicho sea de paso quiero decirle a todos los que nos escuchan que esta circunvisión la circunvisión 1 comienza en la parte este de la avenida de Luperón y termina en la parte oeste de la Riviera de Los Amas que es la parte oriental de la ciudad colonial y en el norte en la John F. Kennedy y termina aquí en el Malecón o sea que es una gran demarcación donde hay 325 mil electores que tienen la responsabilidad el 16 de febrero de elegir un nuevo alcalde un alcalde que tenga la capacidad que tenga la vocación la formación y la integridad para llevar a cabo un plan de ciudad que sea el mejor para todos los ciudadanos y tiene la responsabilidad también de votar por un regidor que sea un compromisario de ese voto que se sienta comprometido a que debe dar un resultado no simplemente a que cada 4 años vuelva a buscar el voto por algo partidario así que yo espero de verdad que tú que muestres ese grado de conciencia y de conocimiento sea alguien con el que nosotros podamos volver a compartir y a saber lo que se está implementando en una nueva gestión municipal y vamos subiendo la vamos de sur a norte de sur a norte hicimos recorrido norte-sur ahora vamos subiendo y vemos esta gran congestión del tránsito en la capital bueno llega hasta la avenida 27 de febrero por el semáforo pero de ahí hacia la Churchill hacia la Kennedy también va a continuar y que bueno que lo estamos viviendo en este momento y que se lo podemos transmitir a los televidentes nos viene a los vendedores ambulantes todavía oye un problema dentro de este casco urbano porque te voy a decir algo con José lamentablemente así lo he pensado y lo he expresado en los propios medios de comunicación hasta que aquí no sucede una desgracia así como sucedió la desgracia con el limpiavidrio aquel que fue muerto por un disparo del cual el matador se fue supuestamente a Colombia y más nunca nadie ha sabido nada porque mató un hijo de nadie hasta que aquí un vehículo no pise o provoque un accidente con los vendedores ambulantes o los pedigüeños aquellos que andan pidiendo que alguna vez tú ni los ve delante de los vehículos no vamos a buscar una solución mira el problema de los padres de familia es que les falta también educación ciudadana y eso tiene que venir obligatoriamente pero padres de familia somos todos y cuando yo hablo de padres de familia creo que el que nos escucha sabe lo que estamos hablando el gran problema del tránsito no se resuelve uniclusivamente y que me perdonen los que piensan así con cambio de sentido de calle aquí estamos hablando que hay un parque vehicular que equipara a la población cuando las ciudades desarrolladas es un vehículo por cada habitante y esa proliferación de ese parque vehicular no es porque el ciudadano quiere es por la imposibilidad de transportarse es por la imposibilidad de tener un espacio público amigable como le llama Domingo Contreras amable que no sea hostil al ciudadano fíjate que no hay arborización que no son los árboles para tu caminar a la ciudad y que hablar que accesar al transporte público en la circuncisión número uno que es donde mejor está estamos hablando de 400 500 metros estamos hablando de una caminata de 5 7 minutos en el mejor de los escenarios en un espacio público que no es amable que es hostil al ciudadano que no es seguro que no es seguro ni siquiera no es seguro vial y no es seguro de otra manera física y eso si no nos abocamos a la creación a la implementación de ese centro de inteligencia territorial del ayuntamiento que esté conectado con los edificios con las con las plazas con los semáforos entre otras con residencias con plazas no va a haber seguridad ciudadana porque eso fue lo que resolvió el problema en la ciudad de Nueva York en los años 80 87 específicamente en que yo fui a la ciudad de Nueva York con la finalidad de estudiar para pasar el examen de los médicos graduados fuera de los Estados Unidos y poder ingresar a una residencia universitaria el crimen en Nueva York era algo donde donde mis padres llamaban prácticamente diario para ver cómo yo estaba y sin embargo la delincuencia de Nueva York la criminalidad de Nueva York es el crimen de cualquier metrópoli porque definitivamente hay ciudadanos que delinquen por problemas patológicos por problemas conductuales etc eso no va a llegar a nivel cero pero no va a llegar a nivel cero pero hay control entonces el que viola la ley el que comete un crimen cuando está instalada las cámaras de seguridad inmediatamente está la prueba entonces ya un juez no puede cargar al individuo tú me entiendes entonces nosotros como ciudad como ciudad primaria de América y que aspiramos ser primera ciudad de América y que somos hoy la ciudad de más crecimiento en Centroamérica y el Caribe nosotros necesitamos abocarnos a un plan serio a un plan pensado a un plan conceptualizado y concebido y con un equipo idóneo de personas que pueda dar resultados inmediatos mira Juan José aquí a la derecha vemos la señalización de las calles avenida John F. Kennedy plaza la bandera en un centro olímpico Juan Pablo Duarte no esta es doblada fíjate que está doblado verdad porque no hay pero pero hay una situación yo abogo y te comprometo a que por favor ayuden a que la señalización de las calles se haga de manera correcta y adecuada para que le permita a la gente tomar la decisión del carril que va a utilizar eso es fundamental porque eso está prácticamente a 10 metros de doblar a la derecha para el que quiera continuar en la 27 de febrero entonces el poder de decisión del que está guiando también tiene que ser conjugado con lo que son las señalizaciones del tránsito señores nosotros en nuestro país nos hemos quemado hemos sacado cero en lo que obedece a señalización en sentido general eso no sucede en las carreteras que los letreros están en la misma entrada de hacer los giros mira eso nuevamente esos vendedores ambulantes en la intersección de la 1 con 27 de febrero el centro de la ciudad a mi me ha dado donde hacen sus necesidades esas personas bueno algunos me imagino que entrarán a las plazas que le quedan cerca y lo dejarán pudiera hacer si la plaza se lo permiten porque entran a comprar algo pero vimos confunden pero vimos recientemente haciendo necesidades en la vía en la vía pública y yo creo que esa eso no es lo que nosotros los ciudadanos de la circunvisión número 1 queremos que se vea en la capital yo creo que salir a dar un paseíto en la ciudad a pesar de lo trágico que pueda resultar por el tema del tránsito pero es de mucha enseñanza porque nos va nos va abriendo los ojos y nos va dejando ver cuál es la realidad de nuestra comunidad bueno yo te voy a decir una cosa cuatro horas diarias que se pierden en el tránsito para tú desplazarte de un lugar a otro lo que tenemos que hacer vida prácticamente fuera de la oficina porque los que se los que tienen un horario de trabajo que entran a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde eso no lo sienten o las 9 y 6 de la tarde eso no lo sienten de la misma manera que uno que tiene que estarse desplazando diariamente cuatro horas diarias dedicadas a la movilidad urbana estamos hablando de casi 60 días al año es mucho lo que se pierde estamos hablando de dos meses de trabajo que se pierde de productividad que se pierden en los tapones y pierde la ciudad pierde el país y pierde la ciudad de Santo Domingo y hay que referirse a la ciudad de Santo Domingo como la principal porque las personas cuando uno habla de Santo Domingo cree que está hablando de la República Dominicana porque aquí está el gobierno central y aquí se hace los cheques y no es así Santo Domingo es una ciudad como lo es Santiago como lo es San Juan de la Maguana como lo es San Pedro de Macorí es un municipio es el municipio número uno que tiene problemas que si se le busca solución adecuada de la gestión municipal van a ser ejemplo piloto para replicarse en las principales ciudades de la República Dominicana lo que pasa es que por eso mismo se exige de una capacidad de gestión en este distrito por lo complejo porque nosotros tenemos la mayor cantidad de habitantes fíjate que cuando hay elecciones por decir aparte de los procesos de vacaciones como son Semana Santa y como lo que es las propias navidades o cualquier feriado de fin de semana tú ves el alto tránsito el alto tráfico de municipios trasladándose hacia sus pueblos sus comunidades porque porque como aquí está la mayor fuente de ingreso y la mayor fuente de trabajo pues entonces hemos copado el distrito por eso en las mañanas al distrito vienen más de 2 millones de personas diarios mira aquí a la izquierda en la en la en la como la alborización cambia con el entorno y rompe con la dinámica de lo que debería ser hasta la llegar allá a la charles mire ese coquero como está en una esquina gracias a dios que por lo menos no bota la basura en una esquina aunque ese saco yo creo que debe ser de él en una esquina y permitido por la por la autoridad porque al dar el giro ahí cualquiera tiene problema al girar en esa calle cualquiera tiene problema lamentablemente señores estamos hablando de la 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 es la principal arteria del polígono ese si es un peligro de cuando tiene la necesidad de hacer algo porque ese no va a dejar los cocos solos oye me estamos hablando de un tema tan simple como eso sus necesidades fisiológicas donde la hacen es igual que las paradas de taxi que se han improvisado en la ciudad aquí al principio tenemos una parada una serie de paradas de taxi improvisadas Abraham Lincoln con avenida independencia frente al hotel santo domingo Winston Churchill con John F. Kennedy eso tú lo ves ya y yo te voy a decir una cosa yo creo en la organización de las paradas de taxi porque yo la he visto con bastantes resultados en ciudades muy importantes en Europa pero pero son paradas pensadas y el ciudadano está educado a coger el taxi y hay una cierta cantidad de vehículos que es lo que le permite la autoridad municipal estar parado en el momento si ya no hay 10 vehículos excede el espacio que le ha conseguido la autoridad municipal para esa parada de taxi hacer uso de ese suelo tienen que seguir dando vueltas no se pueden parquear ahí o sea tú ves que llegan a las esquinas principales de las que no pueden obstaculizar el dinamismo que no pueden obstaculizar el tránsito entonces tienen que mantenerse en circulación es decir la autoridad municipal le permite 8 o 10 vehículos estar parqueado ahí en el momento que llegan los pasajeros pero vuelvo y repito son paradas que existen en grandes plazas o en lugares donde desembocan los grandes sistemas de transporte como el metro entonces el ciudadano lo aborda y sigue pero no puede haber un exceso de vehículos que obstaculice el resto del tránsito mira y una cosa que quiero dejar bien claro con nuestras expresiones que nadie se vaya a sentir mal no estamos denostando ni acabando ni diciendo que aquí va a llegar un terror nosotros simplemente queremos vivir en comunidad y que se entienda que esa conjugación de necesidades tanto del sentir ciudadano de poder transitar y obtener el beneficio de un distrito municipal organizado con aquellos que tienen sus necesidades económicas para que entonces se pueda llegar a un acuerdo porque todo ponerse de acuerdo aquí no es que haya una superioridad ni en el desorden ni en el autoritarismo no pero que yo creo que tú has dicho la palabra mágica la palabra clave la palabra clave tú has dicho para convivir repensar la ciudad para la convivencia de los ciudadanos donde todos tengan igualdad de oportunidades es lo que es el camino no es otra cosa no quiere decir que hay un plan como tú bien decía de autoritario de de represión porque aquí de una vez la gente empieza a ver las cosas de tener como por el temor no 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 todo lo contrario es un orden educar educación ciudadana para una ciudad repensada para la gente porque lo más importante en la ciudad es la gente y el impacto aquello es una ciudad para ti y el espacio idóneo del ciudadano por excelencia es la acera y si nosotros permitimos que la acera esté tomada para otro fin que no sea para el disfrute para el desplazamiento de los ciudadanos entonces nosotros estamos siendo estamos un contubernio que se viola la ley estamos siendo cómplices estamos cómplices estamos por omisión estamos permitiendo y a la vez como municipios interesados dentro de nuestro distrito porque vivimos aquí compartimos aquí y vivimos diario todo esto que sucede pues entonces también seríamos parte de la culpa de eso se trata parte de la culpa de eso se trata de repensar la ciudad para la gente por la gente así es así es vuelvo y te repito lo que sería una ciudad para ti una ciudad para ti y la capital merece más definitivamente la capital merece más este distrito por el centro económico que representa y por la gran movilidad ciudadana que tiene merece mucho más merece mucho más y esta Winston Churchill como avenida principal como arteria principal en lo comercial y en el sentido también de distribución del tráfico y del tránsito yo creo que merece toda la atención yo te agradezco Fabio enormemente que tú me des la oportunidad porque los ciudadanos han podido ver en este tiempo en este recorrido lo que ocurre en la ciudad de San Luis y la situación y la situación de emergencia en que se encuentra la municipalidad bueno nosotros somos de lo que decimos que vamos y si ese es el buen camino yo entiendo que la ciudad se merece más bueno ese es tu compromiso así que nosotros vamos vamos a seguir y vamos a esperar que todo lo que sea esa gestión sea en beneficio a nuestra municipalidad a nuestro distrito nacional y sobre todo a descongestionar el tránsito y también a que nos devuelva la salud y la tranquilidad en el distrito nacional de parte de la alcaldía de este distrito así que vamos